La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Viva! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Viva! 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 de cariño que se eleve que se eleve nuestro espíritu y de siempre alante y gracias a todos los camareros pues sigue nos sorpresa esta tarde y tenemos un invitadísimo especial pues como esta tarde ha sido una reunión de diferentes tribus aquí tenemos una visión más un camino más hacia la paz hacia la armonía por favor invitamos a cambiar Sicilia hermanos gracias gracias por su defensa porque aquí está la dignidad de la patria estamos en la fiesta por la defensa de un territorio sagrado que se llama Wirikuta es un gran festejo pero también Wirikuta significa el rostro del dolor de la nación detrás de Wirikuta detrás de las humillaciones a los pueblos indios ancestrales están también hoy la guerra que ha costado 60 mil muertos sigue costando mucho está 20 mil desaparecidos que no sabemos dónde están están 250 mil desplazados fuera de nuestro territorio por miedo porque no tienen seguridad en el país están 8 mil huérfanos ese rostro del dolor yo quisiera pedirles hagamos ahora el grito del silencio por ese dolor que aparece en este país que nos está destrozando déjense el grito del silencio por un minuto hay mucho dolor el silencio grita profundamente había un autor que decía el grito quizá el grito más fuerte es el del silencio a quien ponemos nuestro dolor con este gran grito también desde donde habla el silencio y desde donde surge la palabra por nuestro dolor por el dolor de Wirikuta por el dolor de los pueblos indios y por el dolor de nuestra nación un minuto de silencio por favor gritémoslo en silencio si no se callen nos van a caer a madraca 지quen adiós inens a peor diario también adiós hasta Mini 4 1 2 4 7 Gracias, su paz, su fuerza, su dignidad, es la democracia de esta nación. No lo olvidemos, deseamos la presencia digna de una nación que está humillada en todos sus rostros. Muchas gracias y Dios los bendiga. ¡Viva mi Policuta! ¡Viva mi Policuta! Agradecemos a Javier Sicilia y a todo el gran movimiento de paz, justicia y dignidad de estar presentes en este Divicuta Fest por el derecho a los sagrados. ¿Qué hay más sagrado, carnales, que la vida misma? ¿Qué hay más sagrado que la tierra? ¿Qué hay más sagrado que la alegría? ¡El beso, el beso! Que podamos reunirnos todos nosotros en paz y como una sola voz decir ¡Viva mi Policuta! 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 ¡Viva mi Policuta!